Bueno chicos, pues vamos a seguir con el tema donde lo habíamos dejado ayer y vamos a hablar ahora de los enfrentamientos entre los diferentes reinos que componían en ese momento Europa. Más o menos este es un mapa de cuál era la situación de Europa en aquel momento. Nos fijamos que en la península ibérica tenemos el Reino de Castilla, el Reino de Aragón, Navarra, Portugal y Granada y vemos como poco a poco se empiezan a configurar los grandes países europeos. Cuando hablamos de grandes países europeos hablamos principalmente de España, de Portugal, de Francia e de Inglaterra. El resto, como veis del mapa, principalmente lo que nos falta aquí en Centro Europa, pues son todos los países que forman hoy Centro Europa, entre ellos Alemania, nos faltaría Suiza, nos faltaría Austria. Bueno, pues todos estos países se van a configurar en el siglo XIX y siglo XX y nos faltaría también Italia. Pero bueno, vamos a hacernos una idea con esta situación y con este contexto. Bueno, pues como podéis imaginar en esta época, entre estos reinos van a surgir numerosos conflictos armados y los motivos podrían ser muy variados. Uno de los más comunes pues eran disputas sucesorias. Los monarcas se solían enfrentar para obtener el control de algún reino. Tened en cuenta que se casaban encima los diferentes herederos de las casas reinantes, se casaban entre ellos y entonces luego había, pues cuando fallecía algún monarca, siempre había alguien que podía reclamar la sucesión a ese trono. Con lo cual se generaron numerosos conflictos. El más importante de todo y el que os destaco aquí es la Guerra de los Cien Años, que duró, como veis ahí, más de cien años y que enfrentó principalmente a Francia e Inglaterra. Eso sí, casi todo el conflicto se vivió en la zona francesa, con lo cual durante todo este periodo la inestabilidad en Francia era enorme debido a estas guerras. No es que estuvieran luchando durante todos estos años, sino que la guerra en algún momento se paraba. Había unos años de tregua o más bien que de tregua sin conflictos armados y luego volvía otra vez. Como ya os digo, casi todas las batallas, casi todos los enfrentamientos sucedieron en suelo francés. También podíamos hablar de las numerosas guerras internas que se producían en los reinos hispánicos para intentar la unificación de diferentes reinos. Hasta que se configuró España como tal, había dos coronas importantes, que eran la Corona de Castilla y la de Aragón, y para llegar a ese punto se tuvieron que reunificar. Antes de la Corona de Castilla estaba el Reino de León, antes estaban Asturias, y luego diferentes guerras civiles y conflictos hicieron que poco a poco se fueran configurando. Así que las disputas sucesorias, uno de los ejemplos más claros de conflictos entre los reinos. ¿Qué más podía haber? Pues la necesidad de imponer fronteras claras. Hoy en día tenemos muy claras cuáles son las fronteras entre un país y otro, pero en este periodo no estaban muy definidas. Y normalmente lo que solía utilizarse como fronteras eran elementos naturales, como podían ser, por ejemplo, los ríos. Los ríos muchas veces servían de frontera entre un reino y otro, pero había muchas tierras que estaban ahí como en tierra de nadie. Nadie, no tenían el control, ningún rey, de manera directa sobre esas tierras, así que en muchas ocasiones estas tierras de nadie, que principalmente estaban entre dos reinos, también era una zona o un motivo de conflicto. Y luego el enfrentamiento con nobles poderosos que evidentemente no querían reconocer la autoridad real y que poco a poco intentaban socavar el poder del rey para así, de esa manera, ellos tener el control o por lo menos un poder importante. Es cierto que durante el primer periodo que vimos los nobles tenían mucho poder, pero a medida que van pasando los siglos los reyes se van haciendo más poderosos. Evidentemente es a costa de quitarle poder a los nobles, así que los nobles en muchos casos no van a aceptar estas nuevas reglas del juego y van a hacer todo lo posible para ir recortándole poder al rey. Este cuadro que se titula La campana de Huesca, pues se lo explicaré mejor en clase, que yo creo que procede más que aquí en la explicación. A todo esto le sumamos, aparte de todas estas luchas por el territorio entre los diferentes reinos, luchas también religiosas, que van a enfrentar también a diferentes países europeos. Principalmente es a partir del siglo XIV cuando comienza este conflicto a hacerse más evidente y es porque los papas habían dejado la ciudad de Roma, que sabéis que había sido tradicionalmente la ciudad donde residía el papado, y se habían instalado en Avignon, que está en el sur de Francia, atraídos por el rey francés, que evidentemente estaba bastante contento con que los papas estuvieran allí en su propio territorio, porque eso le daba un poder sobre los papas, que estaban un poco condicionados al habitar en un territorio que pertenecía a otro rey. Así que aquí empieza ya el conflicto porque todos los reyes quieren tener a los papas en su propio territorio. Los papas eran la autoridad suprema en el mundo cristiano, con lo cual les interesaba tenerlos cerca. Finalmente los papas y los cardenales regresan a Roma, pero cuando muere el papa en Roma en 1378, los cardenales eligen a Urbano VI. Pero sin embargo hay una parte de cardenales, evidentemente influenciados y controlados por el monarca francés, que eligen a otro papa, que va a ser Clemento VII. Este papa, evidentemente, como debía su elección al monarca francés, se va a marchar a Villón. Así que tenemos, en un momento dado, que tenemos dos papas. Y luego va a haber, aquí como os pongo, Peñíscola, va a haber otro papa más, que en ese caso va a ser puesto también por el monarca de la corona de Aragón, que lo que va a hacer es crear que en una situación, en un contexto como este, tengamos realmente tres papas. Uno es en Roma, otro en Aviñón y otro en Peñíscola, en la provincia de Castellón. A este enfrentamiento, porque evidentemente cada uno ve decía al papa que le interesaba, lo vamos a llamar el cisma de Occidente. Y la solución no va a ser fácil. Finalmente la solución es reunirse todos e intentar elegir a un papa por consenso. Y es lo que van a hacer. Se van a reunir todos, conscientes de que esto lo que estaba haciendo era debilitar a la Iglesia. Se van a reunir, van a tomar conciencia de cuál es el problema, y van a elegir a un papa, a Martín V. Y lo que van a hacer es decir, pues ya no obedecemos a ninguno, y este es el único y verdadero papa. Así que, de esta manera, finaliza así el cisma de Occidente. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Como veis este vídeo es muy cortito. Hoy parte de la clase la vamos a dedicar a corregir los ejercicios y tampoco os quiero cargar con más materia. ¿Vale? Así que lo dejamos aquí. Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!